¡Bienvenidos gamers! Arva aquí con ustedes en un episodio más de Dauntless y aquí me encuentro prácticamente en el pueblo. Quedamos pendientes de hablar con la general, por así decirlo, para ver qué onda con la misión. A ver qué tiene que platicarnos. Día de graduación, me alegro de verte, recluta. Aprecio el rescate y no me andaré con rodeos. Ya estás a la altura de cazar por tu cuenta. Esta nave es tuya. Considérala un agradecimiento por salvarme la vida. Y de todos modos necesito quedarme aquí para coordinar el entrenamiento de todas esas personas recién llegadas. Si estás listo para dejar esa espada de entrenamiento, tengo algo para ti. Un arsenal completo de armas de recluta de Gamsgate forjadas con acero hostiense. ¡Qué nice, Pixels! Puedes equipar cualquier arma que quieras en tu equipamiento. También necesitarás mejor protección. Le he dicho a Moira en la herrería Hake Keter que te espere. ¡Súper, súper bien! Conviértete en Maestro Slayer. El sistema de maestría está repleto de objetivos para que cualquier Slayer los complete mientras mejora sus habilidades con diferentes armas. Y caza a los Behemoths de las Islas Fragmentadas. Accede a la ventana de maestría pulsando Options y selecciona Maestría. A medida que ganes maestría, tu nivel de Slayer también aumentará. Equipamiento. Espada. ¡Ah, aquí están! Espada de recluta. Hacha de recluta. Martillo. Hojas encadenadas. Lanza. Y pistolas. ¡Guau! ¡Qué chido! Nada más que no las puedo usar ahora. Muy bien. Ahora tendríamos entonces que buscar en el radar, en la parte superior, el signo de admiración. Así que vamos a ver si vamos a la herrería para que nos dé nuestra primera armadura. Moira. Creo que esta es la de las armaduras. Saludos, Slayer. Reúnete con la forjadora de armaduras Moira y forja un gorro de Nasher. Fabricar el gorro. Vaya, mira lo que ha traído el Nasher. Te dije que no dejaras que le hicieran marcas de dientes a tu armadura. Pero bueno, un gusto verte. Con los items que vamos agarrando, según entiendo, vamos a empezar a crear nuestras armaduras. Y nuestro primer disfraz va a ser este gorro de Nasher. ¿Crear? Objetivo añadido. Nice. Y mira, también puedes crear todo el body y todo. No voy a quedar pobre. Guantes, ¿por qué no? Y botas. Ya hice todo el kit completo, Pixels. Pues supongo que eso sería todo, ¿no? Pechera. Quiero ponerme esta. ¡Wow! Ok. Quiero ponerme este. Y aquí puedo decidir si se ve o no, según entiendo. Siempre oculto. Ah, sí me lo voy a dejar puesto por ahora. Guantes. Nice. Oye, está muy fregona mi primera armadura. Digo, con este calor no se antoja tanto, pero bueno. A ver. Creo que nos van a dar otra misión aquí, ¿o qué? Accede al menú principal y equípate todo. Eso ya lo hice. Y por último... Ah, no. Ya salieron otros dos signos de admiración. A ver, ¿este qué dice? Casa de trofeos. Habla con el armero Wills Bormen acerca de la forja de armas a partir de materiales de Behemoth. Recruta, un placer volverte a ver. Le han dicho a Wills que ya lo tienes todo listo para dejar atrás tus armas de entrenamiento y fabricar algo nuevo. Mis más recientes esquemas combinan una feroz arma austiense con la esencia del Behemoth Tragafuegos, conocido por slayers como Embermani. Caza a este feroz bestia y tráeme sus materiales. La cacería ha comenzado, aceptar. ¡Wow! Ese sería mi primer kit de armas avanzadas, quiero suponer. Y por último, antes de hacer eso, Pixels, me salió un signo más de admiración que se encontraba por acá. No puedo matar esos borreguitos. A ver. Gregario Flint No manches, se parece al de Avengers, el pase de cacería. Gregario te da la bienvenida al pase de cacería. ¡Felicidades Slayer! Tu mentora te ha inscrito en el pase de cacería de Ramsgate. Soy Gregario Flint, el estilista de, bueno, de todos en Ramsgate. Pero por favor, llámame Gregario. Será un honor y un placer el asegurarme de que tus contribuciones a la protección y a la seguridad de nuestra bella ciudad sean reconocidas cada mes. Perfecto, esto viene siendo como el pase de batalla de Fortnite, al parecer. ¿Vale? Pues ya hablé con todos los que tenía que hablar. Ahora, ¿cómo nos vamos a cazar? Este es el muro de tarea, seguramente. Mantén. Rastreo. Vegemot Igneo, que es la tarea que me dejaron. En Bermane Joven. ¿Zarpar? Pues no tengo nada, así que estoy listo. Nice. Vale. ¿Y esto qué? No entiendo. ¿Ya están peleando con él? Ok. Venga. Ahí está. Cuerno de Embermane. ¡Uy! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Puah! ¿Y el poder de esto qué es? ¡Ah! ¡Es como un escudo! ¡Ah! No estoy seguro de que me guste eso. Creo que también probaré la lanza Pixels. No estoy convencido de que esta sea mi arma. No sé si aquí hay como Jobs. A ver. Supongo que también ya aprenderás combos y cosas medio locas, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! ¡Subimos de nivel! ¡Wow! Y creo que agarramos diferentes items que necesitábamos. ¿Recompensas? ¿Abandonar la cacería? Va, va, va. Ya entendí, entonces. Me ha gustado este primer... Try, por así decirlo. Aparte, estuve leyendo un poco sobre el juego porque, como les había dicho, nunca lo había jugado. Y al parecer, hicieron un tipo de patch que permite hacer como crossover entre plataformas, lo cual me parece buenísimo. Digo, recordemos que Epic se caracteriza mucho por estos juegos gratuitos que poco a poco van mejorando y metiendo ideas. Y bueno, pues le dieron al clavo también con Monster Hunter, que es una franquicia muy importante que ya tiene años. Digo, cualquier gamer creo... O podríamos decir los gamers de generaciones anteriores. Sabemos perfectamente bien que es una franquicia que lleva muchísimo tiempo. A ver, vamos a checar qué nos van a dar. Vengo a entregar los items. Casa de trofeos. Estos materiales están aún bastante calientes, perfectos para la forja. Forja en las llamas. A Wills le alegra el que le hayas confiado la fabricación de tu nueva arma. Ahora, siempre y cuando tengamos todas las piezas necesarias, comenzar a forjarla podemos. Habla como Yoda. Entra a la pantalla de fabricación para crear un arma de Embermane. El mejor amigo de un Slayer. Ok, cada arma tiene diferentes ventajas en combate. Algunas incluso infligen daño elemental que puede llegar a ser más fuerte o débil contra ciertos Behemoths. Creo que yo me voy a ir por esta, Pixels. Hojas de las Ascuas. Ok. 4% de velocidad de ataque por 8 segundos al esquivar a través de un ataque. A ver. Vamos a poner equipamiento. Hojas. Las vamos a cambiar por estas. Nice. Qué chulada, eh. A ver. Acaba de salir otra misión al parecer, Pixels. Veamos qué tienen para ofrecernos ahora. Equipándote, ponte tu nuevo equipamiento para que Kat pueda ver qué tal te queda. Has demostrado que puedes encargarte de Behemoths que se alimentan de Ether Elemental, así que me parece que este es el siguiente paso a seguir. Aumenta tu maestría cazando a un Electrificante Drask joven y a un Helado Boreus joven. También deberás hablar con el Contramaestre acerca de suministros que pueden ayudarte. Right. ¡Guau! No, bueno. Hay montonal de cosas que hacer. Vamos por una pelea más, Pixels. Rastreo. Behemoth. Gélido. Vamos por el de hielo. Ok. Hemos llegado. Nice. Creo que todos mis amigos están jugando en PC. No hay un segundo para perder. Pueda recuperar el ritmo. Ah, mira. Con este se corre. Eso no lo sabía. Plants, minerals, ether. Aguente lo que quieras. Hemos utilizado de eso después. Ok. ¡Guau! Eso está muy loco. ¡Venga! ¡Guau! ¡No, no, no! Ya me vio a mí. ¿Para qué es esto? Ah, creo que esto rellena mis barras o qué. Now what? ¿Inmune? ¿Qué pasa? Ok. Aquí sí soy un crack con estos voladores. Ahí vienen más. Ok. Ahí estamos. Vale. ¡Guau! ¡Perfecto! Ok. Esto no sé qué onda, ¿eh? Ah, ok. Aquí voy cargando. Lo mismo que haces cuando cargas golpes. ¡Perfecto! ¡Nice! ¿Tu rango S++? ¿What? No sé qué significa eso, pero ok. Suena a bueno. Supongo que si voy para acá, podría también hacer mi arma de hielo, ¿no? A ver, vamos a ver. ¡Sí, señor! Sí, ahí está. Me faltan dos más para poder hacer esta arma. Por ahora tengo las de fuego. Pues muy bien, Pixels, voy a dejar este episodio hasta aquí. Espero que estén disfrutando de esta serie. No olviden dejarme sus comentarios, darle like y suscribirte al canal si te gustó. Y nos vemos en la siguiente.